Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar con la fábula de Hansel y Gretel que comenzamos a leer el día de ayer y en este espacio de origami vamos a aprender a hacer la casa de la bruja y a Hansel y a Gretel ¿Vamos a aprender a hacerlos? ¡Acompáñenme! Bueno, vamos a comenzar a elaborar la casita de la bruja ¿Les parece bien? Yo aquí tengo un ejemplo pronto las paredes, las ventanitas, los dulces del techo dulces en cada esquina de la casa Ahora vamos a ver cómo elaboramos esta hermosa casita Bien Para eso vamos a utilizar 3 hojas del mismo tamaño Los tamaños que tenemos aquí son de 25 por 25 y yo voy a usar una pared de color violeta y la otra amarilla, estas van a ser las paredes y a su vez el techo Pero antes de esto antes de elaborar el techo y las paredes tenemos que hacer una pieza fundamental de la casa que necesitamos elaborar para que sostengan la casita firme porque lo que vamos a elaborar a partir de ahora es una especie de estructura que une las dos paredes Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Tenemos que doblar el papel por la mitad en su vertical Abrimos y vamos a doblarlo también por la mitad pero desde su horizontal Bueno, ahora abrimos y lo que vamos a hacer es doblar el borde inferior hasta que llegue a la mitad allí y de la misma manera el borde superior doblamos hacia el centro Una vez que llegamos hasta este punto lo que tenemos que hacer es doblar lo de abajo hacia arriba y llevar los bordes laterales hacia el centro de ese rectángulo de esta manera solamente es doblar porque se forma esta estructura Bueno, esto que ustedes ven es la mitad de la casa o sea, van a ser lo que va a sostener la mitad de la casa de la misma manera elaboramos la otra parte utilizamos la hoja de al lado del revés doblamos por la mitad abrimos doblamos por la otra mitad volvemos a abrir y ahora si doblamos hacia la mitad pero solamente desde el borde de abajo hacia arriba y también del borde superior hacia abajo y ahora elevamos la mitad de abajo hacia arriba y nos queda que llevar los laterales hacia este centro doblamos allí y que esto simplemente sirva para marcar como dijimos no es necesario que lo mantengamos doblado porque esto lo vamos a utilizar un poquito más adelante todavía no pero en un momento lo vamos a necesitar tenemos allí la mitad de la casa de un lado y del otro ustedes ya ven según esto cómo va a ser el tamaño de nuestra casita bueno y ahora vamos a proceder a hacer las paredes inicio con el color violeta del lado del revés del papel tenemos que doblar por la mitad horizontal de ese papel esa línea imaginaria horizontal que divide al medio abrimos y ahora nos queda elevar el borde inferior hasta ese centro que tenemos allí y doblaremos los dos vértices superiores de esta manera que nos va a quedar como quien dice la forma del techo de la casa de un lado y del otro una vez que llegamos hasta este punto elevamos este rectángulo que nos quedó debajo lo subimos por encima de ese triángulo que tenemos allí detrás subimos hacia arriba y ahora sí tenemos que doblar hacia el centro estos bordes laterales tenemos que llevarlos hasta allí bien tanto de un lado como del otro y aquí ya tengo la mitad de la casita pronta ustedes pueden ver que esta sería una de las paredes y estos laterales van a ser la mitad de dos de las paredes laterales de la casa vamos a continuar ahora con el color amarillo tenemos que hacer la misma la misma estructura como esta que acabamos de hacer aquí usamos el papel del lado del revés lo doblamos por la mitad como hicimos recién con el anterior abrimos y ahora sí plegamos solamente la parte inferior sobre sí misma hasta la mitad de la hoja y los vértices superiores haciendo una especie de flecha allí arriba bien y subimos este rectángulo ya estamos casi terminando las paredes doblamos los laterales hacia el centro y logramos obtener ya la estructura de las paredes de la casita ¿qué es lo que nos estaría faltando? el techo pero antes vamos a ensamblar las paredes con la estructura que elaboramos recuerdan del color azul de color azul lo hicimos pero puede ser de cualquier color como va por desde el lado interno lo que tenemos que hacer es abrir uno de los costaditos de una de esas paredes voy a iniciar con el color amarillo e introducimos por allí esta unión esta pieza que va a unir abrimos un poquito la figura para que pueda pasar y allí donde se dobla la dejamos por allí así ahora el otro extremo lo vamos a introducir en la otra pared en este caso la violeta bien bueno allí ya nos quedó esta unión perfecta se pueden marcar un poco mejor los bordes de la casa por las dudas y vamos a hacer lo mismo con la otra unión que tenemos aquí de color azul así la hice de color azul como para identificarla con claridad pero en realidad no se debe ver porque va a estar introducida dentro de esas paredes en ese huequito que tenemos allí terminamos de pasarlo del lado amarillo y vamos a hacerlo ahora con el lado violeta tenemos que introducir nuevamente por la abertura que tenemos allí entre las dos paredes internas y externas con claridad que se han y externas con claridad nos quedan con claridad que se ha Muy bien, después que está adentro ya podemos arreglar un poco marcar los bordes bien para que no se nos abra la casita y ya quedó pronta La estructura base de la casa está lista Las paredes también ¿Qué nos está faltando? El techo Bueno, para hacer ese techo tenemos que utilizar la otra hoja de color rojo que doblar el papel desde el lado del revés por la mitad desde esa línea imaginaria horizontal abrimos y volvemos a plegar por el otro lado la otra mitad y vamos a volver a abrir y lo que ahora vamos a hacer es empezar a hacer más pliegues hacia la mitad desde los bordes inferior y superior también esto es solo para marcar así que doblamos y abrimos y ahora nos estarían faltando unas dobleces más allí en la mitad de cada uno de esos rectángulos doblamos desde abajo hacia arriba y vamos hasta el hasta el primer la primera línea con el bordes inferior para que nos quede allí marcadito otro rectángulo en el lugar que necesitamos de la misma manera hacemos con el otro lado doblamos hasta la primera línea y luego hasta aquella que va a ser en este momento la segunda línea contando desde arriba hacia abajo bien todos lo pueden ver allí ok luego que llegamos hasta este punto tenemos que aprovechar ahora en los bordes laterales tenemos que hacer un pequeño doblez como si fuera un cuarto contando desde la mitad del papel hasta el borde tenemos que doblar aproximadamente hasta allí doblamos y marcamos de la misma manera hacemos con el otro lado si ustedes quieren o prefieren ponen más o menos porque tiene que tener la misma distancia luego con respecto al otro borde entonces podemos aprovechar y utilizarlo como marca para doblarlo en el lugar adecuado una vez que llegamos hasta aquí lo que nos queda hacer es abrir y ahora tenemos que doblar el borde inferior tenemos que contar tres líneas de estas horizontales y doblarla hasta allí hasta la tercera línea de la misma manera tenemos que hacer con el borde superior contamos una, dos, tres y llevamos el papel hasta allí llegando hasta ese borde doblamos, marcamos y ahora vamos a necesitar una tijera para cortar estos bordes que ustedes ven aquí estos pequeños que si ustedes doblaron todos los dobleces que hicimos van a encontrarse con el primer el primer doblez vertical que corta con lo horizontal bueno, es allí donde tenemos que hacer un corte en cada uno de los lados que tenemos del techo hasta allí cortamos con la tijera bien una vez que hayan cortado lo van a doblar hacia adentro esos pedacitos que sobran por decir así nos están quedando allí casi pronto el techito ya y ahora que lo único que nos está faltando es doblar hacia adentro todo ese rectángulo pequeño porque es el que nos va a ayudar a sostener el techo sobre la casa bien, y el techo se dobla por la mitad así de esta manera allí ya obtuvimos el techo para nuestra casita de la bruja la colocamos allí donde va a calzar dijimos este rectángulo pequeño va a calzar allí entre las dos paredes de colores de manera que va a sujetar la casita bien y bueno después le pueden agregar algún decorado como hice yo con la casita que les estaba mostrando ven que es un poquito más pequeña porque yo esta la hice con un tamaño de hoja de cartulina de 20 por 20 pero podemos comprobar que aún con el papel la casita se mantiene muy firme sirve tanto papel como cartulina y para hacer estos dulces se hacen de manera muy sencilla simplemente utilicé un rectángulo de papel de color y al cual le adherí dos listones de otro color diferente y volví a enrollar sobre sí mismo y quedó similar a la fotito que tenemos aquí en el libro y para las ventanitas simplemente utilicé un papel cuadrado y realicé el típico molinillo que lo hemos aprendido ya en otras ocasiones el papel lo tenemos que doblar hasta la mitad para recordarlo se los comento o sea doblamos el papel por la mitad de cada horizontal o sea doblamos el papel a la mitad por la horizontal y por la vertical y luego llevamos hasta esa mitad cada uno de los bordes tanto de un lado como del otro y luego simplemente nos queda empezar a elaborarle las puntitas a nuestro molinillo hacia afuera entonces de esta manera nos va quedando nuestro molinillo que puede ser utilizado en nuestro caso como un elemento decorativo como lo son las ventanitas ¿bien? bueno espero ver sus casitas y vamos a pasar a la otra mesa para aprender a hacer a Hansel y Gretel bueno muy bien ahora tenemos que fabricar a Hansel y Gretel esto que ven aquí son los distintos colores de papeles y tamaños que utilicé para hacerlos podrán ver que el tamaño mayor del papel tiene 15 por 15 y bueno en el caso de Hansel vamos a utilizar un cuarto de ese papel para la camisita y un cuarto del tamaño de la camisita para la cabeza la camisa va a ocupar bueno la mitad dijimos sería 7,5 y para Gretel vamos a utilizar la mitad de ese cuadrado para la jumper o vestidito y la cabecita tiene que ser del mismo tamaño que Hansel así que bueno vamos a iniciar con el varón con Hansel tenemos que empezar por el cuerpo ¿bien? vamos a partir desde el cuerpito que tenemos que usar del lado del revés el papel doblamos por la central línea central vertical de nuestro papel y plegamos y desplegamos ahora tenemos que doblar los bordes laterales hacia el centro de esa línea que acabamos de marcar tanto del lado izquierdo como del lado derecho ¿bien? una vez que hemos llegado a este punto tenemos que doblar hacia atrás o sea damos vuelta al papel y doblamos por la mitad este rectángulo hacia abajo que nos van a vamos a ver las dos partecitas abiertas por decir así lo vamos a visualizar nos va a quedar de esta forma y una vez que nos quedó así tenemos que elevar el borde inferior hacia arriba y ahora lo que vamos a hacer es abrir hacia los laterales como por ejemplo hacíamos también con el molinillo esta es una figura que se repite en muchas muchas creaciones en origami para el muñequito lo vamos a necesitar para un lado y abrimos también hacia el otro lado que se despliegue esa pestañita lateral en forma triangular ustedes van a ver que adentro tenemos como dos triángulos también desde el lado del revés y damos vuelta al papel y hacemos exactamente lo mismo del otro lado elevamos el borde inferior y desplegamos esas lengüetitas laterales hacia afuera de nuestro papel tanto de un costado como del otro ¿bien? bueno llegando ahí podemos abrirlo un poco para visualizarlo mejor les quedó así les tiene que quedar así bueno ahora vamos a hacer descender estos dos vértices inferiores hacia abajo porque van a ser parte de las las piernas de nuestro muñeco ahora vamos a dar la vuelta damos vuelta y aquí lo que vamos a hacer es doblamos ¿ven? que tenemos allí la mitad de nuestro cuerpo que se dobla bueno el borde superior hasta ese punto tenemos que doblar allí doblamos y abrimos y vamos a doblar también de los bordes de este cuadrado que ustedes ven que tenemos un cuadrado que es como quien dice la parte del tronco de nuestro muñequito tenemos que doblar hasta el centro que tenemos allí marcado en forma vertical pero solo para marcar así que marcamos y abrimos y del otro lado hacemos exactamente lo mismo marcamos y volvemos a abrir allí vamos a tener esta serie de dobleces bueno lo que ahora necesitamos es reunir estas partecitas del cuerpo hacia el centro que nos vamos a hacer descender tenemos que hacer descender la parte de arriba pero para eso vamos a unir estos laterales hacia el centro de nuestro muñequito y la parte que nos está quedando allí arriba la vamos a hacer descender hacia abajo entonces se nos van a plegar entre ellos así nos va a quedar como un triangulito bisagra hasta este punto a ver si todos llegamos allí y bueno una vez que tenemos esta figura tenemos que dar la vuelta ahora y al dar la vuelta ya tenemos nuestra estructura básica lo que nos estaría faltando es marcar las manitos y los piecitos tenemos que marcar el triángulo allí si lo ven pero vamos a abrirlo y ahora lo que tenemos que hacer es abrir un poquito la figura porque lo que vamos a hacer es plegar hacia afuera ese triángulo que va a formar la manito de nuestro Hansel de la misma manera hacemos del otro lado plegamos este triángulo para marcar si le sirve y después abrimos un poquito ese brazo y doblamos hacia afuera ese triángulo como quien dice lo arremangamos que van a ser las manitos y en el caso de los pies exactamente lo mismo doblamos para marcar abrimos allí y con cuidado que no se nos rompa el papelito lo plegamos hacia afuera y nos están quedando también las zapatillas de nuestro Hansel también el otro piecito y ya está listo nos quedó súper súper listo para lo que sigue que es la camisita de Hansel utilizamos dijimos el papel amarillo que era un cuarto del grandote lo que vamos a hacer a continuación es usarlo del lado del revés y lo doblamos más o menos como hicimos con el cuerpo recuerdan los primeros dobleces hacia la mitad por esa vertical imaginaria abrimos y volvemos a doblar hasta el centro tanto de un lado como del otro bien una vez que llegamos allí tenemos que volver a abrir porque ahora lo que vamos a hacer es plegar simplemente los dos vértices vertical superior perdón los dos vértices superior izquierdo y derecho hacia abajo estas esquinitas las tenemos que hacer descender por la primer línea allí llegamos allí bueno y ahora doblamos sobre sí mismo este papel que nos va a quedar esta formita lo que vamos a hacer es doblar este pedacito de papel aquí arriba hacia atrás y damos vuelta al papel bien y ahora vamos a doblar hacia arriba por la mitad del papel y lo que nos está faltando que es cortar que es lo que vamos a cortar ahora ustedes van a poder visualizar tenemos que hacer cuatro cortecitos un cortecito aquí encima otro cortecito del otro lado a la misma altura y dos cortecitos aquí debajo que nos va a permitir abrir la camisita y bueno e introducirla en nuestro muñequito de papel que es Hansel traten de cortar lo más parejito posible bien bueno una vez que cortamos allí tenemos que abrir nuestra camisita dan vuelta el papel y lo tenemos desde este otro lado lo que tenemos que hacer es muy simple superponemos nuestra camisa sobre Hansel y lo vamos a vestir este cortecito lateral que tenemos es para introducir uno de los bracitos y el otro corte para que podamos introducir el otro bracito y el doble que teníamos arriba lo doblamos hacia atrás entonces así nos asegura que no se nos va a escapar la camisa perfecto bueno ahora que le estaría faltando a Hansel nos estaría quedando doblar los bracitos hacia abajo de costadito lo doblamos hacia atrás y hacia adelante entonces allí nos estaría faltando solamente la cabecita para hacer la cabeza de Hansel solamente tenemos que utilizar el papelito que teníamos para la cabeza doblarlo a la mitad por una línea imaginaria en forma vertical abrimos y plegamos el papel tenemos que pensar en hacerle la cara el cortecito de cara con el mismo papel así que lo vamos doblando de esta manera de un lado y luego lo lo hacemos del otro en la misma posición aproximadamente que tenga la misma la misma inclinación de un lado y del otro y luego simplemente nos estaría quedando hacer desde arriba desde el vértice superior derecho tenemos que doblar hacia abajo y esto que nos queda como levantado en la parte izquierda la tenemos que doblar hacia atrás entonces de esta manera ya nos quedó el corte de pelo y de cara de Hansel ahora solamente nos estaría faltando doblar un poquito los costaditos del mentón de la cara en la parte de abajo para recortar un poco la carita doblamos hacia atrás y ya está ahora solo tenemos que pegárselo al cuerpito con un poquitito de cascola después podemos hacerle el decoradito de los ojos de la boquita y ya quedaría listo nuestro Hansel si quieren les pueden hacer algunos botoncitos aquí a la camisita yo se los voy a hacer porque me gustaría verlo con botoncito ya tenemos a Hansel que nos está faltando Gretel para Gretel hacemos el mismo procedimiento con el cuerpo tenemos que utilizar el papel del lado del revés lo doblamos por la mitad en esa línea imaginaria vertical abrimos el papel y volvemos a doblar cada lateral hasta esa línea imaginaria central de un lado y del otro y doblamos este rectángulo por la mitad hacia atrás de esta manera podemos doblar el papel así también les tiene que quedar así ¿bien? y ahora lo que teníamos que hacer es elevar el borde inferior hasta arriba tanto de un lado como del otro y ahora lo que nos está faltando es sacar hacia afuera estos laterales que son muy importantes porque van a ser los brazos y también las piernas en este caso de Gretel hacia afuera para un lado y también desde el otro lo abrimos un poquito a la figura y las doblamos hacia afuera tanto para un lado como para el otro bueno una vez que teníamos esto así lo abrimos ¿recuerdan? y bajamos hacemos descender los vértices inferiores hacia abajo porque son las piernitas bien ajustamos algún doble que nos haya quedado mal y hacia abajo ahora recuerdan lo que teníamos que hacer dar vuelta el papel y este borde superior lo enfrentamos con el del centro allí doblamos nos queda así y desplegamos desplegamos lo mismo hacemos con los bordes laterales de este cuadrado imaginario doblamos hasta el centro marcamos y abrimos de un lado y del otro y ahora sí unimos todas las partes laterales y al mismo tiempo hacemos descender esta parte de arriba superior lo hacemos descender entonces se nos unen allí y doblamos de esta manera nos va a quedar el cuerpo ahora de crete apretamos bien todo el cuerpito uniendo todas las partes y lo que nos está faltando dijimos damos vuelta a nuestra muñequita vamos a doblar los puñitos las manitas el cuerpito de Gretel está pronto ¿qué nos estaría faltando? el vestidito el vestidito dijimos vamos a utilizar este rectángulo para hacer el vestidito también tenemos que doblar del lado del revés el papel hacia abajo por la mitad bien doblamos allí y ahora simplemente es tenemos que recortar una partecita arriba para para que ingresen los bracitos así que podemos marcar el papel de la manera que nos pueda quedar bien la altura de los bracitos para un lado y para el otro esto es lo que tenemos que quitar del vestido para que de la figura para que nos quede el vestidito la Jumper pronta para nuestra Gretel pero antes vamos a marcar un poquito los laterales de nuestra Jumper de nuestro vestidito si quieren lo pueden hacer medio como acampanado un poquitito acampanado entonces de esta manera lo vamos a a doblar solo para marcar porque ahora lo tenemos que abrir un poquito y ponemos a la muñequita dentro iniciamos desde el lado de atrás doblamos hacia adelante y el lado de adelante hacia atrás así no se ve el doble como dijimos el lado de atrás doblamos hacia adelante y ahora el lado de adelante hacia atrás se une todo allí y lo otro que nos está faltando entonces es doblar también los bracitos como lo hicimos con Hansel hacia atrás ahora que es lo que estaría faltando la cabecita para la cabeza vamos a hacer como hicimos con Hansel doblamos por la mitad en esa vertical imaginaria y de la misma manera vamos a perfilar los laterales del pelito que nos va a delimitar también la carita de la muñeca tanto de un lado como del otro bien y en este caso la parte de adelante que va a ser el cerquillo por decir así lo tenemos que hacer descender para que le dé ese corte más femenino que también podemos hacer como en el librito nos muestra unas trencitas nos está faltando en doblez de los vértices inferiores para dar la formita redondita de la carita de Gretel lo doblamos hacia atrás y ahora sí nos quedó la carita de la nena lo podemos adherir al cuerpo con un poquitito de pegamento pero antes yo le voy a poner un poquito les voy a poner unas trencitas que tengo ya prontas faltaría decorarle el rostro ya quedó nuestra Gretel allí pronta junto con su hermano Hansel bueno qué tal cómo les resultó mañana vamos a culminar con las últimas tres figuras que son la bruja el cisne y también ese baúl de tesoros o de joyas que encuentran Hansel y Gretel en la casa de la bruja a ver cómo les quedó a ustedes estas figuras y vamos a continuar mañana con estas últimas tres y además como siempre hacemos con estas fábulas que compartimos en el espacio de lectura y origami vamos a armar esa escenografía de cada escena del cuento y lo vamos a compartir con ustedes con otras voces también así que bueno no se pierdan la entrega de mañana también nos vemos hasta mañana rojo no se pierdan muchas gracias de la caridad que no se pierdan que no se pierdan y y se pierdan la cámara de la sangre que no se pierdan la cámara